señores y señores bienvenidos a otro vídeo reacción estamos aquí estamos aquí señores fredimido grasa ya yo escuché la canción no ha visto el vídeo ok yo no ha visto el vídeo ok por si acaso estos son vídeos reacciones de verdad yo no sé alguna gente que hacen vídeos reacciones y miren el vídeo o sea el punto es que miren el vídeo pero aunque no miren el vídeo y que lo hagan la relación en vivo de lo que piensan mi gente redimido grasa los fuimos ya te saben señores rap urbano reactions aquí les presento el volumen 2 de rap redimido volumen 2 de rap redimido si no si no me si no me equivoco rap redimido era donde él estaba con la biblia así esa canción era estoy usando el celular ok hello no tengo una yo no soy tan santo tengo la biblia en el celular como quiera anyways pues o sea él tiene eso el volumen 2 ok ok eso significa que o sea estamos hablando de redimido prime o sea redimido prime estamos hablando el volumen 2 de rap redimido en verdad es un álbum muy personal bro él sacó el anillo él sacó el anillo en serio loco loco yo no he visto ese anillo desde 2008 2007 yo lo he visto salió en la casa en verdad es un álbum muy personal con la intención de que todos se sientan identificados ok ok no 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 es oye esto yo lo tengo que ver también también vamos a ver si es doble r ya tú sabes la que hay la pura rai tú más palabreo que la rai hoy traigo para tu cena filetito de riva y más caro que los de salva y allá en dubai hay 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 tranquilos que la casa invita sin importar cuántas veces se repita disfruta con apreciación distinción atención que no te estoy brindando papitas fritas ok 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 esto es esto es comida rápida o sea esta comidita que te estoy dando esto esto es tú sabes esto es de lo mejor esto de lo más caro esta vaina vamos a ver ok ok redimido a ver si yo le quito esto ok bueno vamos a ver qué es lo que casa invita sin importar cuántas veces se repita disfruta con apreciación distinción atención que no te estoy brindando papita frita rap con p de positivo con a de amor con r de redimido eso estaba duro eso es loco eso estaba duro eso ahí es esa partecita está frita y eso estaba duro esta parte que está aquí con la letra y o sea de una barra pero eso estaba duro loco rap con p de positivo con a de amor con r de redimido esta es la intro o sea el aperitivo lo que viene va a cambiar tu paladar cognitivo el aperitivo ni la cabra ni el chivo no escucha bien el mozo que te sirve es la oveja número 100 consciente que redimido está el mano que está pasando redimido primera cosa yo ha sido cosita primero redimido si tú le estás dando comida a los tigres en el vídeo y tú yo tengo que estar en un vídeo tuyo obligado no sé qué decir ay mi madre redimido está demasiado duro o sea él dice que esto es el aperitivo después habló de la yo soy la oveja 100 o sea hay no sé qué versículo no sorry yo me sé la biblia en inglés o whatever pero estamos hablando que de saber sí con los que dice que él deja los 99 para buscar las 100 que se la una que se perdió o sea habían 90 y habían 100 y una se perdió y él dejó los 99 para buscar la una barra de biblia está dando redimido no sé qué está pasando lo veja número 100 consciente que esto sabe excelente gracias a quien al sazón de un chef judío que nació en belén saborea lo deja fluir el cabeceo que hoy sacamos las barras de paseo aquí les dejo otra pieza de museo mientras que me preparo para romper el coliseo él va a romper en el en el en el chole o sea yo quisiera mano ustedes no saben yo quisiera estar en ese día en el chole brother porque redimido va a romper redimido va a romper por lo que veo sacó el anillo está listo yo creo que en marzo 18 si no si no estoy correcto lo voy a poner arriba ahí arriba si estoy si estoy mal pero creo que es a marzo 18 en puerto rico en el chole si ustedes no han comprado su boleto ya te saben yo va a aportar en mi partecita con mi doscientos pico de gente si están en puerto rico delen para allá anyways o sea redimido se ve se ve se ve se ve se ve que está listo brother el tic es el que siempre se pasa el que la verdad no la disfraza dime 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 quién está en la casa redimido la verdadera gracia en verdad en verdad no la hice para que bailen la hice para darle al coco y romper el silent pura sabiduría en pote no la desaire no se arrepentirán como a los que votan por biden jajajaja la mota discordante oye yo yo voy a decir algo yo voy a decir algo yo así algo ok son bien poca olvídate de cristiano hay bien poco artistas que dan su opinión política así es que tú te das cuenta que redimido ni le importa o sea a redimido no le importa esa vaina que que al él habla de todo eso sí yo admiro de él o sea que no tiene el miedo de él decir si era un artista o sea redimido no está solamente es grande artista cristiano él es un grande artista period ok y él le encanta o sea cuánto artista tú ven en general hablando de su opinión política dime yo no conozco mucho o sea es bien raro eso es todo lo que estoy diciendo es bien raro tú ves eso no es todo el mundo que lo hace no es todo lo que no fuimos el coco y romper el silent pura sabiduría en pote no la desaire no se arrepentirán como lo que votan por biden jajaja la mota discordante jajaja la receta desintoxicante si quieres llame a mi arrogante o petulante que no hay manipulación que me haga bajar el guante mis códigos no lo descifra ni alexa ni siri más que un rapero soy el atalaya de la siri apaga el feeling que llegó la luz sin cable fue razonable con lírica potable check this out flupes out un tumbao arrastrao este sazón no fue robao ni prestao o sea él lo está llevando cuando yo escuché o sea cuando yo escuché yo vi que es redimido o sea yo sabía que él iba él iba a romper y aquí va a haber una mujer con una cerveza yo sé que algo viene aquí con esta mujer él le está dando carne a todo el mundo él le está dando carne a todo el mundo o sea literalmente como símbolo o tú me entiendes ustedes saben lo que estoy diciendo ay mi madre pero loco ay redimido si tuve esto ey redimido si tuve esto loco está duro mi gente yo estoy seguro no es que estoy enchuletado indetenible invencible yo no soy el más duro soy el menos predecible mantengo el pacto incorregible pero exacto pegado a la fuente de Jesús es mi extracto dime, 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 dime ¿tién está en la casa? melaza el que siempre se pasa dime, 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 dime ¿tién está en la casa? oveja número 100 el gallo de pura raza dime, 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 dime ¿tién está en la casa? el que a la verdad no la disfraza dime, 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 dime ¿tién está en la casa? yo oye este redimido como que tú sabes lo duro que tú tienes que ser para que una canción se llame grasa para los que no saben ese término no sé si existe en otros países pero en la República Dominicana cuando tú le dices a alguien que tú loco, tú eres la grasa es como que tú eres tú eres el duro loco, tú eres un duro tú eres tú acabas tú eres el monto tú sabes o sea nada más pensando objetivamente él él para este yo cuando él lo está cogiendo este este video y este álbum personal como él lo dijo al principio yo creo que yo quisiera tener el contacto de redimido porque le tengo o sea le tengo pregunta o sea ¿por qué tú sientes que es personal este álbum y segundo es correcto lo que estoy viendo porque estoy viendo un redimido como que que tiene algo que probar todavía o sea él está ya súper él está para mí uno de los mejores raperos cristianos que ha existido en la historia o sea cuando se habla de redimido eso se sabe ha sido el líder de rap cristiano líder del movimiento por muchos años pero él ¿será que el redimido tiene algo que demostrar que ¿me entiendes? o sea rompiendo era duro rompió rompiendo pero esto es lo que estoy viendo esto esto que estoy viendo esto que estoy viendo o sea no es por la barra ni nada o sea yo estoy cogiendo el tono del flow de redimido redimido está como que si tengo que algo probado dicen que no tengo barra espérate no me escribí ustedes me dicen que ustedes piensan en los comentarios abajo déjenme saber pero es mi opinión vamos a ver que lo que redimido la verdadera gracia algunos me llaman el incorregible el que la verdad no la disfraza Willy González a.k.a. redimido redimido la verdadera gracia puedes llamarme la oveja número 100 el que la verdad no la disfraza mc1615 en la casa redimido la verdadera gracia bueno señores redimido no está fácil ok la gente de el choli arranca para allá quisiera yo estar en puerto rico no puedo estar yo sé que el redimido va a romper el va a romper ese tigre va a romper full pero full 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 porque él viene o sea está listo bueno señores esto ha sido otro video de rap urbano live mira mi gente yo vi algo en el video tú sabes los numeritos que me están dando ahora google están diciendo que 90 y pico de la gente que ve los videos no están suscritos por favor suscríbanse señores este es un buen canal hacemos entrevistas videos raciones de todo que tiene que ver con el rap cristiano ya ustedes saben señores suscríbanse dale like comenta prende la campanita o darle la campaña y no sé cómo se dice pero ya ustedes saben si no eres rap urbano live lo fuimos boom por favor no sé si no eres si no eres lo fuimos a la parte de la parte de la parte que es lo fuimos a la parte